El FMI confirma la renegociación del programa económico con la Argentina. Sí, es la renegociación del programa económico. ¿Qué significa esto? Que las metas que estaban pautadas hasta ahora para la Argentina van a cambiar. Y para esto, el próximo jueves va a viajar un grupo de economistas que responden a Sergio Massa a Washington. Bien. ¿Esto por qué el Fondo Monetario termina aceptándolo? Porque en el contexto de lo que pasó en los últimos días con el crecimiento, más que del dólar blue, es de las otras cotizaciones oficiales. Los financieros, el bolso. Porque acá evidentemente lo que está pasando, y lo que también va a ser motivo de investigación, es si hay sectores económicos que están generando una corrida cambiaria. Que esto ya excede el dólar blue o el dólar ilegal o el dólar marginal, Martín. Porque es un dólar que se maneja más en cuevas, operaciones menores, pero que son el termómetro de la economía. Impacta, no digo, por ahí no en términos económicos, pero impacta en el ánimo de la gente, impacta en la especulación que se genera después con los precios, etcétera, etcétera. Bueno, renegociación con el fondo que llega en el momento más delicado, donde hubo conversaciones entre los más altos funcionarios del Fondo Monetario con el Ministro de Economía, Sergio Massa, donde ya está confirmado que el próximo jueves va a viajar todo un equipo de economistas de Sergio Massa para renegociar las metas, que son las metas y las condiciones en las cuales Argentina tiene que cumplir, entre ellos emisión de moneda, ajuste fiscal. El dólar soja, algo que dejó trascender el Fondo Monetario es que de las últimas políticas implementadas, la del dólar soja, que es un dólar diferencial para que liquiden los granos, aquellas cerealeras que tienen en silobolsas, este insumo es una buena política porque permite hacerte de dólares. ¿Qué pasó en los últimos días? Que con lo que hubo en los últimos días, que fue información falsa de la cual un bróker, que es Max Capital, con uno de sus integrantes, le decía a sus clientes el viernes pasado que el lunes el ministro de Economía iba a devaluar en un 50% generó simbronazos. Y esto es lo que también el Ministerio de Economía está investigando. O sea, además de este bróker que finalmente pide disculpas formalmente al Ministerio de Economía, hay otros que por lo bajo están haciendo circular información falsa y generando estas distorsiones en el dólar. Esto que está pasando ahora viene de la mano con una declaración muy fuerte de Sergio Massa. A través del tuit, ¿no? Exacto, que dijo, vamos a usar textual todas las herramientas para arreglar esta situación. Y lo que también deja trascender el ministro de Economía es esto que te estoy contando, de que van a investigar también dentro del mercado si hubo información cruzada, información maliciosa, como se llaman los mercados, para generar también esta corrida. Gracias. Gracias. Gracias.